Su voz era inigualable, su presencia y estilo eran parte del béisbol durante 67 temporadas. Rudy Escobar creció escuchándolo. Él hacía sentir a uno que uno estaba aquí en los juegos. Pero la voz de Vince Colley se apagó para siempre a los 94 años de edad. Él hacía el juego un poquito diferente, un poquito más apasionado. Desde muy temprano, su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood fue adornada con flores, al igual que la entrada del estadio que era el centro de su vida. Sabía él perfectamente que yo venía de un país que no era béisbolero, de Ecuador, que llegué a este país con un inglés bastante limitado y él no escatió esfuerzo alguno para ayudarme en todo lo posible. Vince Colley fue la voz oficial de los Dodgers desde que el equipo estuviera en Brooklyn en 1950. Es un día muy triste sabiendo que Vince Colley ha regresado al cielo, pero seguirá viéndonos y echando porras por los Dodgers. Es algo que todos tienen mucho orgullo y mucha historia. Gracias por todos los momentos que nos dio. En 1982, Scully fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol y en el 2016 recibió la medalla presidencial de la libertad.